Las redes sociales de Mayeli Alonso no reaccionan, la polémica empresaria realizó una transmisión en vivo desde su cuenta oficial en Facebook y eran muy pocas las personas conectadas siguiendo su like, tal parece que la chihuahuense está perdiendo fuerza en las redes sociales desde que los haters lograron tumbarle su cuenta en Tik Tok de casi un millón de seguidores, sus últimos en vivos en Instagram no han logrado captar la atención de sus fans habituales y en Facebook no se siente el apoyo con mucho menos de 500 personas en sus transmisiones. ¿Será acaso que sus enemigos al fin lo lograron? ¿Apagar su luz en las redes sociales? Cuéntame tú qué opinas, acompáñame a ver este video y déjame saber tu opinión en los comentarios. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video, comenzamos. Probablemente, un momento eh, probablemente esta página también me la van a banear, maybe, es lo más probable, es lo más probable, pero it's fine, it's fine, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada si me la van a banear, estamos impuestas, yo creo que la mayoría de personas que están aquí, estamos impuestas a comenzar de nuevo siempre, siempre tenemos... Esto nos está dejando una super lección chicas, o sea, yo creo que debemos siempre aprender a comenzar de nuevo, porque la verdad, esta gente enferma... Long story short, me voy a echar una manita de gato. Ya me puse mi crema humectante, chicas y acuérdense que tienen que ayudarme a compartir, ¿ok? Long story short, me quitaron mi cuenta de casi un millón de TikTok, luego me quitaron una de 500 mil, de 500 mil followers, también de TikTok, oye, pero yo siempre que siempre me han estado apoyando y la verdad, me encantaría, chicas, que me ayudaran a compartir eso. La empresaria chihuahuense pedía a sus seguidoras constantemente a lo largo de su transmisión en vivo que hicieran sentir su apoyo, compartiendo el video pues quería llegar al menos a 500 personas, de lo contrario, cortaría el en vivo, pues no veía acaso el esfuerzo de estar parada frente a la cámara sin poder escuchar su música favorita. De hecho, Mayeli cree que muy probablemente su cuenta en Facebook también sea víctima de los haters, pues asegura firmemente que las envidiosas siempre están al acecho. ¡Qué horror con esta! Al no lograr sentirse apoyada, la popular protagonista de Rica Famosa Latina cortó su Facebook Live, un poco molesta, pues según sus propias palabras, la luz no estaba ayudando mucho, ¿qué digamos? Así las cosas con Mayeli Alonso, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Acaso creen que de verdad esto sea obra y gracia de sus enemigos? ¿O podría ser también que Mayeli Alonso ya está pasando de moda en las redes sociales? ¿O será simplemente un bajón? Y ya muy pronto resurgirá con una nueva polémica o chismecito que nunca falla. Escríbeme tú qué opinas, te leo en los comentarios. Allá nos vemos. Chicas, si no subimos al menos de los 500 en Facebook ahorita, me voy a salir, ¿ok? Porque estoy no poniendo la música que me gusta para transmitirles a ustedes. Entonces pónganse las pilas, chicas. Ahorita es tiempo de apoyar. Ahorita tenemos que demostrar si realmente estamos al 100. Ok, ya que ni esta luz nos está apoyando. No nos está apoyando esta luz. ¿Qué horas son? Vamos a dar 10 minutos a ver si suben a los 500 al menos en Facebook. Qué horror, en serio. ¿Qué pasa en TikTok? A ver, ¿por qué las luzes van y se vienen? Tenemos que estar analizando aquí estas redes sociales porque la verdad, con tanta hater que hay, tantas viejas envidiosas que hay. Ay, no. Con tantas viejas envidiosas que hay, la verdad, ya no hice. Tenemos que andar bien atentos en todo lo que está pasando. Porque las envidiosas, chicas, ahí andan. Las viejas envidiosas, ahí andan. Andan viendo a ver qué, a ver qué. A ver dónde hay. Ay. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole click a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!